Este accidente ocurrió esta tarde, como mencionábamos, y tuvo como protagonista una mujer que manejaba una motocicleta. El auto salía del garage y esta mujer no alcanzó a verlo. Lo chocó de lleno, sufrió heridas. Se trata de Sandra Torres, de 33 años, quien tuvo golpes lepes y fue derivada a un hospital para evaluar su estado. Pero, por suerte, se encontraba fuera de peligro. Estuvo trabajando en el lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias 911, personal de Defensa Civil y de la Policía, además de la Guardia Urbana, quienes debieron interrumpir el tránsito en calle Misiones, hasta que derivaron a la mujer afectada por este choque. Otro de los protagonistas, el conductor del automóvil, esto le decía a Canal 7. ¿Me puede contar qué fue lo que pasó? Mirá, yo salí acá del estacionamiento y justo venía una chica en moto y, bueno, no me vio y, bueno, justo chocó contra el auto. ¿Ella chocó contra el auto? ¿Directamente? No sé, yo salí del estacionamiento y ella chocaba, pero no lo sé, se acierta cómo se vio el accidente. ¿Sabías si venía con casco? Sí, venía con casco, sí, venía con casco. ¿Cómo se encontró? Bien, bien, creo que bien, creo que lo llevan por precaución al hospital.